Más allá Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón. Lo que tú hiciste por mí no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente. No tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí. Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna. De verdad, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh, Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenecer, tuyo es mi corazón. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. Muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos. Unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero. Vestidos de santidad, el sol no alumbrará. Esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. Muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Llano y Martín del Teal Ahora me enano me propongo a rester Gitenza. Abuelo al cultural y aquel que traje Lo quehit cargan al comicILLO y amantes Tú te frequently se conoce. Apúmero al callejero era el primer gesto encuentro yoqueряga el truco. Para tu endere un guía sea de tanta luz, Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al bendir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Salvo de toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder en Jesús Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder, poder Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder en Jesús Jesús quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él perdió. Música Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús y él murió, hay poder. Música Señor Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceniz. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Al buen Jesús, que por salvarnos vino, que por salvarnos vino, y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. ¡Gracias por ver el video! No hay otro como tú, no lo hay No hay nadie como tú Porque grande es, maravillas haces tú No hay otro como tú, no lo hay No hay nadie como tú Digno de gloria Y de alabanza Levantemos nuestras manos Y adoremos al Señor Digno de gloria Y de alabanza Levantemos nuestras manos Y adoremos al Señor Porque grande es, maravillas haces tú No hay otro como tú, no lo hay No hay nadie como tú Porque grande es, maravillas haces tú No hay otro como tú, no lo hay No hay nadie como tú No hay nadie como tú, no lo hay No hay nadie como tú 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 Tú yo soy Jesús y escuché la voz de tu amor hablándome aquí Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti Aún más cerca, cerca de tu cruz llévame, oh Salvador Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz llévame, oh buen pastor A seguir que a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte mi Señor Aún más cerca, cerca de tu cruz llévame, oh Salvador Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz llévame, oh buen pastor Oh cuan pura y santa delicia es de tu comunión gozar Y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar Aún más cerca, cerca de tu cruz llévame, oh Salvador Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz llévame, oh buen pastor Aún más cerca, cerca de tu cruz llévame, oh Señor De tu cruz llévame, oh Señor que te despediré, oh buen pastor Aún más cerca, cerca de tu cruz llévame, oh bueno mi amor Teo salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Tú y yo soy Jesús, y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti, me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy, por servirte mi Señor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh cuán pura y santa delicia es, de tu comunión gozar. Y contigo hablar, y contigo hablar, y tu dulce voz, cada día escucha. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh salvador. Aún más cerca, 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 cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé, cuál es la profundidad. Hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Ayer un buen amigo, mi amado salvador, contaré lo que ha hecho él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda a desatar, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo al fin. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús, jamás me falta, jamás me dejara, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. ¡Aleluya! La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, vuelve y entre fiel con él a demorar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. ¡Aleluya! Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Padre, ayúdame siempre a vivir, solo por ti, sí, solo por ti. Hazme, hazme como tú quieres que sea yo, y que Señor, todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Señor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu paz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Señor, de mí lo mejor. Señor, de mí lo mejor. De mí lo mejor. Señor, de mí lo mejor. Padre, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son, corto, Señor. Señor, de mí lo mejor. Quiero, siempre vivir mis días por ti, y tú al venir, preparado estar. Que mi amor por ti, que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Señor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Si alguna vez te sientes solo, si algo te sale mal, si alguna vez te han derrotado y los amigos se van. Recuerda, recuerda que no estás solo, que Cristo está contigo y defenderás su mano, para encontrar en ti a un amigo. Y lucharás. Y lucharás. Y lucharás. Y lucharás. Contra el viento y la tormenta, lucharás. Y lucharás. A pesar de los problemas, lucharás. Y lucharás. Necesitas confiar en Él, necesitas orar con Él, necesitas amarlo ya. Necesitas confiar en Él, necesitas orar con Él, necesitas amarlo ya. Si alguna vez te sientes triste, pensando que pasará, si alguna vez tú sientes miedo, pensando que habrá el final. Recuerda, recuerda que no estás solo, que Cristo está contigo y te tenderá su mano, para encontrar en ti a un amigo. Y lucharás. Y lucharás. Y lucharás. Y lucharás. Contra el mundo y con la gente. Lucharás. Y lucharás. A pesar de lo que digan, lucharás. Me iré el pecado, fue Jesús, mostréle mi dolor. Perdido en ante mí su luz, bendijo me en su amor. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, lo vi en azul, y siempre feliz con el ser Él. Fue allí por la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. la reunión, cuando al fin el celestial mansión, con el extremo de comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tuve al azar, vuelve a decirte fe. Años mi alma en la herida pidió, ignorando a quien por mí sufrió, o que en el caballo padeció, el salvador. Mi alma allí divina, gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, el pecado allí me liberó, el salvador. Mi alma allí divina, gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, el pecado allí me liberó, el salvador. Juan glorioso es el cambio operado en mi ser, mi alma, mi vida, el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, soy feliz por la vida que Cristo me dio. Porque Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Estoy feliz por la vida que Cristo me dio. Hoy me vino a mi corazón. Que en mi vida entera esté, consagrada a ti Señor, que mis manos pueda guiar, el impulso de tu amor. Lámame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en vos, de los santos puedan ir, y que a ti Señor mi voz, se compras en bendecir. Lámame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor Lápame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad, que te amo Señor, te amo Señor Con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar Que felicidad, te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad, que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón, con el corazón, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad, te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad, que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Haz de mí una ofrenda De adoración a ti Escogeme y úsame Para exaltarte a ti Yo solo quiero cantar Yo solo quiero cantar Para ti Señor Y mi vida entregar Con ofrenda Con ofrenda de amor Mi quebrantado corazón Lo rindo a tus pies Me entrego totalmente Como tu sierva fiel Abre tú mis labios Y yo te alabaré Y yo te alabaré El sacrificio vivo Yo te doy todo mi ser Yo solo quiero cantar Para ti Señor Y mi vida entregar Con ofrenda de amor Y yo te alabaré Y en santo Gracias por ver el video. 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 Gracias.